hola a todos isabel lópez aquí una vez una vez más desde mi canal feel good womanhood un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo bueno hoy como tengo el pelo bueno mis pelos hoy estoy muy contenta ya se me nota bueno hoy voy a hablar ya queda menos por cierto de qué hacer con el famoso papelito el papelito para pedirle al portal bueno ya os digo que yo en el fondo en el fondo yo estoy hablando de mí yo soy más del contenido que de las formas entonces yo veo esto es más como un ejercicio simbólico no entonces bueno por eso que no le doy quizá la mejor tantísima importancia al procedimiento exacto pero si es verdad que no todo mundo es como yo y es verdad que también es importante no es importante hacer el digamos el proceso bien no bueno pero simplemente quería hablar bueno ayer hablé de cómo hacerlo de la fecha y tal bueno en primer lugar os digo una cosa ya para empezar yo ya lo digo aquí bien claro 22 233 yo me quedo como el 33 33 y por qué porque porque es el 11 del 11 y este 2018 sumado es igual a 11 entonces en realidad 11 más 11 más 11 da igual a 33 entonces espero que quede ya el tema zanjado 33 o sea a la fecha de nacimiento sea día y mes se le suman 33 porque estamos en un año 11 más 11 más 11 igual a 33 luego quería que esas cifras se la pone cuando se dobla el papel no se la pone en un lado no en la parte externa del papel vale fenomenal el número que tú seas no que ya os digo para mí en realidad todos son maestros porque no se trata de que tú seas más que el otros ya os digo en principio maestros pueden ser el 11 el 22 el 33 44 pero ya os digo no os obsesionéis con eso es un número es simplemente una manera de comunicarse con el universo pero qué hacer con el papelito muy bien que por cierto preferentemente hacer el ejercicio a las 11 de la mañana por supuesto a ser posible bueno pues yo evidentemente el papelito yo me lo guardaría pues por ejemplo en mi monedero yo particularmente lo guardaría y sería como lo llevaría siempre conmigo no como pensando en él un poco eso es el para mí es un sitio digamos donde esté bien guardado pero cerca de ti yo preferentemente y estoy hablando de mí yo lo pondría en mi monedero al lado de mis tarjetas de mi dinerito lo que sea para que es para que se un poco se contagie la energía positivamente no es una opción también lo podéis igual poner no sé o que sería en la nevera con un imán por ejemplo o también debajo de la almohada bueno pero yo preferentemente conmigo todo el día en el bolso y si sois un hombre bueno pues en la cartera donde tenéis el dinero en la billetera qué pasa cuando llegue el día que es no que es el 22 no el día 22 o sea esto se hace este ejercicio desde el 11 al 22 no se tiene el papel bueno pues cuando llegue el 22 pues este papel lo que hace el ejercicio ya está hecho ya está enviado el pedido entonces el papelito lo lo podéis quemar lo podéis hacer pedacitos lo podéis guardar en una cajita es un poco una opción vuestra porque realmente el ejercicio ya está hecho ya os digo que lo que importa al final de todo es la intención que eso es lo que da valor a las cosas en el universo y una cosa eso sí y lo dijo lo digo muy claro lo digo muy claro nunca tiréis el papel a la naturaleza ni al agua ni al mar ni a los bosques ni ni no o sea preferentemente quemarlo o romperlo en pedacitos lo guardáis yo lo guardaría yo personalmente como para mí tiene un valor simbólico y lo guardaría pues en una cajita por ejemplo una carpetita en una bolsita lo que sea y sería como un recuerdo pero ya os digo estos son opciones tenéis que escuchar a vuestro corazón yo simplemente os doy digamos algo que para mí tiene un valor porque me parece muy interesante hacer estas cosas simbólicas porque realmente llega a nuestro subconsciente mucho más fuerte a nuestro ser superior se nos queda grabado y nos abre el camino a comunicarnos con el universo y a conseguir digamos nuestros deseos entonces no está mal no está mal hacerlo pero ya os digo hacer las cosas desde el corazón eso es lo importante y con buena intención eso es lo más lo más importante lo más importante y sobre todo pues meditar antes pues para que evitar que digamos intenciones no tan positivas se apodoren de este ejercicio no por decirlo así o sea muy importante la intención hacerlo según la ley y siempre con el objetivo de conseguir abundancia de amor que quiere decir give and take dar y recibir bueno pues nada yo ahora os dejo con el papelito pronto el 11 del 11 espero que lo hagamos todos juntos yo lo voy a hacer me voy a poner en directo con vosotros y bueno nada que sepáis que es muy importante bueno hacer las cosas como uno cree que está bien y que bueno eso es mi consejo que eso es lo que hay que hacer con el papelito del 11 al 22 lo guardáis en una cartera o en un sitio que os vaya bien que tenga una gran simbología una gran energía para vosotros positiva y el día 22 cuando ya se acabe el portal pues pues nada pues entonces ahí ya o bueno incluso se puede esperar más tiempo pero bueno si queréis no pero el día que lo queráis digamos que ya deshacer el papelito lo rompéis en pedazos lo que más preferentemente romperon pedazos lo guardáis lo podéis tirar también pero sobre todo nunca a la naturaleza que es la digamos la madre de todas las cosas es la madre naturaleza que bueno que es digamos el universo bueno pues nada espero que os haya gustado y si es así dadle un me gusta si queréis por supuesto yo os doy muchísimas gracias suscribiros al canal cada vez somos más y también podéis seguirme en mis lópez events o en mi blog mislópez.se o mislópez.es hasta luego hasta luego